Música Porque si entiendo el tiempo es el mejor invento Yo compadre un techo por lo que más quiero No importa el mensaje te lo dejo Voy buscando todo porque Escuchándome, estoy viviendo Registrándome Todo porque Vos sabés Vos sabés Vos sabés Música Música Escuchándome, estoy viviendo Registrándome Registrándome Porque si entiendo el tiempo es el mejor invento Yo compadre un techo por lo que más quiero No importa, eres un techo por lo que más quiero No importa, eres un techo por lo que más quiero Buscándome todo porque Porque Vos sabés Vos sabés Vos sabés Sáncudirme, estoy viviendo En el mejor lugar Llegando el momento Una vez más Vos sabés 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 Vos sabés, vos sabés, vos sabés